Pasamos al siguiente punto. Moción conjunta del Grupo Municipal Izquierda Unida Verde si la concejalía de Igualdad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No sé quién va a ser el ponente, si Izquierda Unida Verde o la concejala de Igualdad. Tú. Pues tienes la palabra. El próximo 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Es un día de reflexión y análisis. Es un día para recordar a las mujeres que han luchado para conseguir lo que tenemos a día de hoy. Para darnos cuenta del camino que aún nos queda por recorrer y también para poner sobre la mesa a todos los hombres que poco a poco se van uniendo en este camino para seguir avanzando hacia esa igualdad que nos beneficiará a todas y a todos. Este día constituye el marco perfecto para poner en evidencia las discriminaciones que las mujeres siguen soportando para acceder en igualdad a un empleo, a la educación o a la sanidad. Para poner en valor su papel que a lo largo de la historia ha sido ignorado e infravalorado. Hoy tampoco podemos olvidarnos de la existencia de diferentes discriminaciones que se suman al hecho de ser mujer como es la raza, la situación migratoria, la discapacidad, la identidad sexual o de género. Las responsabilidades familiares no compartidas y otras situaciones de vulnerabilidad que nos colocan en posiciones de especial vulnerabilidad social. Este 2023 el lema de Naciones Unidas es por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. No podemos obviar que en la actualidad el mundo está ligado a las nuevas tecnologías en todos los ámbitos. Aunque es una realidad que la brecha digital de género en España se ha reducido, las mujeres siguen manteniendo una posición desfavorable en competencias digitales y usos de Internet. En competencias avanzadas como programación la brecha en España es de 6,8 puntos, siendo la media de Europa de 8 puntos. Es indudable que España es referente en materia de igualdad. Nuestro marco normativo es ejemplo para muchos países que nos reconocen la firme defensa de los derechos de las mujeres situándonos a la cabeza en el Índice Europeo en Igualdad de Género. Son muchos los avances normativos que se han sucedido para dar reconocimiento y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, ni los acuerdos internacionales, ni el derecho comunitario europeo, ni las leyes y normas que obligan a aplicar el enfoque de género en todas las políticas públicas bastan para garantizar la efectividad del principio de igualdad y el imprescindible cambio de mentalidad en todos los ámbitos de la realidad social, cultural y económica. Por eso, hoy vuelve a ser un día para denunciar las muchas formas de discriminación por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad. Es un reto para todas las administraciones, grandes y pequeñas, y para la sociedad en general. La igualdad es un elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo de nuestra sociedad. No podemos permanecer de lado. Ningún país prospera sin la implicación de las mujeres. Necesitamos que su representación refleje a todas las mujeres y niñas, en toda su diversidad, en todas sus capacidades, así como en todas las situaciones culturales, sociales, económicas y políticas. Es la única forma de conseguir un auténtico cambio social que incorpore a las mujeres como iguales en la toma de decisiones y nos beneficie a todas y todos. Esta es la visión de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible de una sociedad civil y de la multitud de jóvenes que ya están liderando el camino. Es tan importante incidir en la necesidad de conseguir la unión entre sexos como la de reforzar una perspectiva feminista amplia, diversa y plural que amplíe los márgenes de los derechos en igualdad. Por todo ello, se trae a pleno la siguiente propuesta. Primero, instar al Gobierno regional y central a intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo, el empoderamiento, la salud femenina, el deporte, en la participación social y cultural, en el medio rural y en la educación para la igualdad de oportunidades. Desarrollar medidas encaminadas a lograr la incorporación del hombre a los movimientos feministas e igualitarios de la lucha contra el machismo y fomentar los lazos de colaboración e intercambio entre mujeres en defensa de sus derechos para continuar avanzando en igualdad de oportunidades. Reforzar los programas de educación afectivo-sexual e igualdad entre mujeres y hombres así como de prevención en violencia de género en los centros educativos, haciendo hincapié en reforzar la prevención del acoso digital o físico a niñas y mujeres jóvenes. Reforzar los servicios públicos de salud mental con perspectiva de género prestando especial atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Segundo, sumarnos e invitar a todos los vecinos y vecinas a participar en los actos programados desde el Ayuntamiento y desde las distintas asociaciones con motivo del 8M así como aquellas acciones e iniciativas que reivindiquen la igualdad. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres en fechas señaladas. Fomentar que en los planes estratégicos municipales incluyan la sensibilización en todas las violencias cometidas contra las mujeres y el fomento de la corresponsabilidad. Elaborar un estudio de necesidades de cuidado en el entorno familiar. Continuar la formación de cuidadores y cuidadoras para formar parte de la Bolsa de Trabajo de Ámbito Local teniendo en cuenta que este sector está ocupado mayoritariamente por mujeres. Seguir incorporando en los programas culturales educativos de ocio y tiempo actividades que trabajen la eliminación de estereotipos de género. Instar al Gobierno regional a crear un plan de mejora de los patios escolares destinando recursos con la finalidad de hacer los recreos espacios que fomenten la igualdad y la inclusión. Concluir el plan de igualdad de empleados y empleadas que recoja la auditoría retributiva y establezca medidas concretas para revertirla, así como trabajar de manera directa y transversal el lenguaje inclusivo en la Administración local. Fomentar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública desarrollada por este Ayuntamiento de acuerdo con la legislación vigente en la materia. Promover propuestas tendentes a que las leyes integren el abolicionismo de la prostitución y de la explotación reproductiva. Facultar a la señora alcaldesa para cuanto actos se deriven de este acuerdo. Izquierda Unida Verdes El 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras también llamado Día Internacional de las Mujeres reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por su participación y reconocimiento en pie de igualdad con los hombres en la sociedad y en su desarrollo íntegro como personas. El año 2023 está enmarcado en un contexto de crisis tensión geopolítica y una crisis ecosocial que no para de advertirnos que cada vez tenemos menos tiempo. Los últimos años han sido tortuosos y han estado atravesados por la crisis la pandemia COVID-19 y la invasión de Ucrania todo ello afectando principalmente a las capas populares a las más vulnerables las más precarias agudizando la situación de desigualdad de género que sostiene el neoliberalismo y el patriarcado. La desigualdad que denuncia el feminismo es estructural y global asentado y sostenido por un sistema capitalista y patriarcal cuyo objetivo es obtener beneficios para unos pocos a costa de las personas más vulnerables y oprimidas que terminan siendo las mujeres en todo y toda su diversidad migrantes radicalizadas trans con diversidad funcional jóvenes y mayores. El auge de la extrema derecha del neoliberalismo es su desarrollo más depredador que requiere de prácticas y expresiones fascistas para seguir desarrollándose sin olvidarnos que para el capitalismo y el patriarcado hay cuerpos y vidas que valen menos. Se normaliza la violencia contra las mujeres las personas racializadas y migrantes un sistema que para seguir manteniendo se necesita que las mujeres cuiden de manera gratuita y sigan criando para aportar mano de obra. La sostenibilidad de la vida es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la organización social de los cuidados sigue siendo capitalista y patriarcal. La resolución de los cuidados recae sobre los hogares y de manera principal sobre las mujeres de manera gratuita y por amor. Por lo que el resultado es un reparto de trabajo de cuidados basado en la desigualdad de género, etnia y clase social. El plan corresponsable puesto en marcha por el Gobierno de coalición es una nueva política pública destinada a iniciar un camino que consolide el cuidado como un derecho, favoreciendo que el Estado sea corresponsable de los cuidados de forma decidida, apoyando el derecho a la conciliación y a la corresponsabilidad. Los ayuntamientos, organizaciones más cercanas a las personas, también deben desplegar políticas activas de cuidado. Desde el movimiento feminista se reclama el desarrollo, el derecho a ser consultada, que haya transparencia en la acción del Gobierno municipal y control de la misma. Esto supone facilitar una intervención lo más activa posible de las mujeres, organizada o no en las políticas feministas que pongan en marcha sus ayuntamientos. Las políticas en favor de la igualdad producen efectos positivos en términos de bienestar social, contribuyendo a generar un sistema económico más favorable para el aprendizaje, la innovación y la protección ambiental. Por todo ello, desde Izquierda Unida planteamos una moción que finalmente se ha consensuado con el Partido Socialista y que finalmente presentamos de forma conjunta. Nosotros, ante la moción que se presentaba a la concejala de Igualdad, echamos en falta que hubiesen compromisos concretos de este ayuntamiento y esa es la aportación que hicimos desde nuestro grupo municipal a esta moción que entendemos que debía también tener compromisos concretos desde esta administración o desde esta institución. Muchas gracias. ¿Vox? Buenas noches. La verdad que después de oír tantas mentiras de boca de la señora alcaldesa para tapar acciones que han llevado a cabo, pues es que se me quitan las ganas de leer ninguna propuesta y de traer ninguna propuesta porque ellos hablan de sectarismo hacia los demás pero ellos actúan sin ningún tipo de consenso y luego quieren criticar a los demás el que no aportemos ideas. En fin, no voy a entrar más porque al final todos los alameños se merecen estar representados aquí y que su voz se oiga y lo van a hacer a través de nosotros esta noche. En referencia a la moción del 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer pues es que volvemos de nuevo es que no es una jornada para celebrar ningún avance en igualdad entre hombres y mujeres porque a fecha de hoy 65 delincuentes sexuales que han agredido violado o acosado sexualmente a mujeres y menores están en la calle después de que su gobierno formado por los mismos que esta noche firman esta moción pues se ha rebajado las penas de prisión de más de 600 delincuentes sexuales y esto no lo dice Vox esto lo dice el Consejo General del Poder Judicial una ley la llamada ley del CSI que fue presentada por la propaganda del gobierno como un avance en la protección de la mujer como todo esto que dan aquí esta noche pero que ha tenido exactamente el efecto contrario como todas las leyes ideológicas que ustedes están implementando en nuestro país y por tanto en nuestro pueblo hoy abuelas madres hijas padres hermanos y amigos tienen más miedo y están objetivamente más inseguros en su propio municipio por culpa de esta ley como digo socialista y de Podemos por tanto unir Podemos por ello este 8 de marzo pues es un día para recordar que el gobierno de España liderado por su presidente Pedro Sánchez y los partidos que le votaron a favor de esta ley pues nada independentistas como ERC BNV Bildu Ciudadanos Más País Compromís UNS PDCAT BNGA Coalición Canaria Cero Existe todos esos son sus socios son responsables directos de la situación de inseguridad que estamos viviendo las mujeres a las que ustedes dicen defender esta entró en vigor el pasado mes de octubre y bueno así como se han visto perjudicadas las mujeres pues también especialmente se han visto perjudicados los menores de edad un 70% de estos beneficios han sido para pederastas tal y como digo refleja el Consejo General del Poder Judicial y esto tiene responsables políticos así que se contradice bastante con lo que ustedes dicen pretender para las mujeres como digo esta fecha simbólica nos preguntamos cuál es la utilidad de ese Ministerio de Igualdad que tiene dotado un presupuesto de casi 600 millones de euros pero que como revelan las cifras repito no mox está mostrando que es un peligro para las mujeres a las que dice proteger por un lado ha sido incapaz de reducir ni los casos de maltrato ni las muertes a manos de sus parejas o exparejas mientras que además como digo han derivado en mayor inseguridad por otro lado destinan millones de euros de todos los españoles a movimientos propagandísticos radicales de adoctrinamiento y de burocracia ideológica en vez de invertirlos directamente en esos problemas y en esas víctimas problemas reales de las mujeres y de todos los españoles que además de todo esto que ustedes nos quieren vender son el empleo los servicios públicos que ustedes dicen que están dando y que no es cierto porque ese dinero no va a servicios públicos en su integridad sino que la gran mayoría va a esas inversiones que ustedes han estado nombrando y que no da esos beneficios sociales a los alameños y finalmente las mujeres sufrimos también porque nuestros hijos nuestros hermanos nuestros amigos los hombres a los que queremos pues se ven perjudicados por estas leyes que ustedes han empeñado en imponer muchas somos las mujeres que hemos crecido además en familias rodeadas de hombres y que queremos y respetamos a estos hombres y por tanto no nos vamos a callar con este trato de inmigrantes que ustedes le están dando con sus leyes este 8 de marzo las mujeres nos sentimos traicionadas por quienes están a cargo de nuestra seguridad y de la protección de nuestros derechos este gobierno nos ha abandonado mientras beneficia a violadores abusadores a pederastas y promueve a quienes a costa del dinero de todos los españoles viven de propagar unas guerras de sexo que divide a las familias y desprotege a las mujeres a través de sus cinguitos y de su organismo superfluo la última vez que hablamos de esta ley en este ayuntamiento la concejal de igualdad pues solo supo responder que esto lo tenían que resolver los jueces bueno pues desgraciadamente de nuevo el tiempo nos da la razón y sus compañeros de Madrid han reconocido que tienen que modificar esta ley los jueces ya lo habían advertido mucho antes señora concejal antes de que hicieran la ley porque sabían que una vez hecha la ley no se podía volver atrás pero bueno el daño como decimos está hecho aún así esperamos esa modificación para lo que pueda venir adelante pero es que además ustedes siguen esperando siguen sin ponerse de acuerdo entre Unidas Podemos y entre el Partido Socialista para modificar esa ley con lo que si se dieron ustedes prisa fueron para denunciar la supuesta ilegalidad según ustedes lo hemos demostrado casi no es de las medidas en apoyo de la maternidad que Vox propuso en Castilla eso si lo hicieron rápidamente salieron todas suministras vamos a poner todos los organismos a funcionar pero para esto no para esto con tranquilidad que mientras que van saliendo violadores así que lo que hay no es una brecha de género es una brecha maternal las mujeres nos vemos perjudicadas en el momento en que decidimos ser madres no cuando nacemos mujeres ¿conocen ustedes alguna empresa en este municipio alguien conoce una empresa en este municipio en el que cobre menos una mujer que un hombre? no creo que me puedan contestar porque no cobramos lo mismo otra cosa no estamos hablando de 2015 señor concejal estamos hablando a día de hoy cobramos lo mismo ¿cuándo se produce esa brecha? cuando somos madres porque entonces necesitamos una reducción necesitamos algunas medidas para conciliar esa vida y es cuando tenemos el problema y es lo que ustedes no quieren asumir ¿por qué? porque no les interesa porque no les interesa porque eso no alimenta toda la ideología y todo el engranaje que ustedes tienen por todo esto declaramos que es urgente la derogación inmediata de la ley orgánica 10 barra 2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual así como el aumento de penas para violadores pederactas y audosadores contemplando la cadena perpetua para los autores de los crímenes más atroces y la pérdida de nacionalidad adquirida para los extranjeros que cometan este tipo de delitos que exigimos también que los responsables políticos de esta ley a saber el gobierno de PSOE y Podemos presidido por Pedro Sánchez así como la ministra de Igualdad Irene Montero impulsora principal de la ley y los representantes de los partidos que apoyan esta ley asuman su responsabilidad por los más de 600 delincuentes sexuales que han obtenido beneficios en sus penas exigimos a los responsables de esta ley en el ejecutivo nacional que dimitan y procedan al cierre inmediato del Ministerio de Igualdad también que las calles de nuestro pueblo deben volver a ser lugares seguros para las mujeres y que por tanto se deben revertir las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal incrementar la presencia policial restaurar la ley y el orden para que la seguridad no se convierta en un lujo al alcance de unas pocas mujeres porque ustedes podrán silenciar los medios locales podrán silenciar lo que está ocurriendo realmente en Alhama hasta que un día bueno pues tengamos una desgracia y entonces pues los medios nacionales no los van a poder no los van a poder silenciar que los españoles necesitamos leyes que nos protejan de manera integral eficaz y justa a las mujeres y a todas las víctimas de violencia en el ámbito doméstico sin distinción de sexo edad o parentesco porque en Alhama las mujeres son apoyadas por el partido socialista si la agrede su pareja pero si la agrede otra persona pues entonces ya lo tapamos no se vayan a alarmar los alhameños por último que estas leyes deben buscar la paz en el ámbito doméstico de manera que lejos de criminalizar a la familia como espacio de miedo o dominación la reconozcan y salvaguarden como una comunidad de personas presididas por el amor el respeto mutuo la autoridad de los padres la libertad y la igualdad entre hombres y mujeres en referencia concreta a un acuerdo bueno los acuerdos no dejan de ser chocantes porque son bastante incongruentes sobre todo con el trato que les dan a los trabajadores a sus propios trabajadores en esta administración local bastante chocante me gustaría oírlo opinar de este tema o que lo oyeran los alhameños porque yo si lo he escuchado respecto al punto tercero que era el que me refería concretamente les recuerdo que la sala tercera de lo contencioso administrativo del tribunal supremo que además fija doctrina dice que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente y en particular con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas la utilización incluso ocasional y de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos aun cuando las mismas no sustituyan sino que concurran con la bandera de España y las demás legal y estatutariamente instituidas por tanto el punto tercero de los acuerdos es ilegal no me extraña no me sorprende que ustedes no respeten las decisiones de los jueces sinceramente pero si esta sentencia como digo crea doctrina y es ilegal poner esa bandera ustedes aun así entiendo que lo van a hacer porque ustedes pueden hacer lo que les dé la gana con su mayoría absoluta incluso saltarse a los jueces también lo estamos viendo a nivel nacional así que bueno una vez más acabo como he empezado he empezado diciendo que me costaba traer esta propuesta y hablar de esta propuesta porque sé del sectarismo del partido socialista en Alhama y concluyo con la misma porque la concejal de igualdad niega la sentencia que dice que no puede utilizar esa bandera claro porque están acostumbrados a hacerlo muchas gracias ciudadanos desde ciudadanos queremos hacer hincapié en que este tipo de emociones tiene que servir para hacer un análisis de donde venimos y sobre todo hacia donde queremos ir como sociedad sin hacer distinción de etiquetas entre hombres y mujeres cuando seamos capaces de verlo y ejecutarlo en este estado será cuando se pueda hablar de una igualdad real entre semejantes y para seguir avanzando uno de los proponentes de esta moción en el caso concreto del partido socialista debe de empezar a practicarlo y dejar atrás las políticas rancias de señalamiento que atentan contra la condición femenina y que llevan ejerciendo toda esta legislatura contra nuestra compañera de corporación María Cánovas así que ¿cómo pedir a la sociedad que deje atrás estos señalamientos cuando vemos en el ámbito político que aún se utilizan estas armas en contra de la mujer? así que desde ciudadanos rogamos que dejen atrás estas rencillas y sigamos avanzando en esta causa por el bien de la sociedad también queremos comentar que el año pasado hicimos una enmienda de adicción a la propuesta que trajo el equipo de gobierno para dar visibilidad a las deportistas alameñas a través de una campaña que difundiese los logros y abordase los retos que deben de superarse con tal de alcanzar la igualdad en el deporte hasta la fecha no la hemos visualizado y también quedamos en que cada año se fuese empoderando a un sector diferente femenino a esto también queremos añadir que desde el año pasado se está trabajando en el plan de igualdad pero que a fecha de hoy no es una realidad donde entendemos que contemplarán los nuevos acuerdos que existen entre el Instituto de la Mujer y la Federación Española de Municipios y Provincias de que este plan contenga el crear una escuela municipal de igualdad nosotros estamos a favor de todas estas medidas pero lo que sí que pedimos es que por favor que se ejecuten que no solamente se quede en un papel y en un escrito con unas ciertas voluntades y lo que queremos es que sea una realidad y que sean acciones locales las cuales se puedan implementar y que realmente beneficien y empoderen a estas mujeres gracias Partido Popular Bueno en primer lugar muchísimas gracias Isa por el apoyo Pedro Sánchez y su gobierno lo mismo que han querido apropiarse de la bandera del feminismo pasarán a la historia por ser los primeros en dar un gravísimo paso atrás en la lucha de los derechos de la mujer después de aprobar la ley del solo sí es sí una ley que está rebajando venas y que en algunos casos liberando asientos de arresores sexuales concretamente el Consejo General del Poder Judicial ha cifrado en 646 las rebajas a condenados por delitos sexuales y en 65 las excarcelaciones por el nuevo marco de penas y es que a pesar de la advertencia de las consecuencias que iba a tener la ley del solo sí es sí desde que empezó su tramitación en el Congreso de Diputados y el Gobierno de Pedro Sánchez se negó que los agresores sexuales se fuesen a haber beneficiado por su ley tachándonos en este caso de alarmistas tan solo unos meses después hemos podido ver que la ley del solo sí es sí es un retroceso en la protección de las mujeres sin precedentes en esta democracia Pedro Sánchez que tanta prisa se dio en eliminar el delito de sedición se está tomando con mucha calma y parsimonia mitigar los efectos de esta ley son ya más de 5 meses perdidos y el goteo de las rebajas de condenar delincuentes sexuales no cesa como mujer me siento orgullosa de ser parte de esta lucha feminista porque considero que es indispensable que sea algo de todos desde hace décadas esta lucha feminista ha sido una fuerza poderosa que ha transformado la vida de millones de mujeres en todo el mundo mujeres valientes que han alzado la voz que han tomado las calles y han luchado por su dignidad y por la igualdad mujeres que nadie ha podido callar han peleado por sus derechos han denunciado la violencia y la discriminación y gracias a eso han conseguido importantes victorias sin embargo y a pesar de todo lo que se ha logrado aún queda mucho por hacer y de verdad porque no es la primera vez que lo digo pero no hay que irse muy lejos para seguir viendo esta violencia machista y esta discriminación aquí en Alhama ocurre con una normalidad preocupante y ocurre en esta casa en este ayuntamiento con una normalidad preocupante lo que me sigue sorprendiendo es que el Partido Socialista siga trayendo a pleno esta moción porque el verdadero apoyo a las mujeres no se limita con un discurso vacío sino que se traduce en acciones concretas y respetuosas pero de verdad los comportamientos en el que algún concejal socialista y por ende el de las personas de su partido que lo permiten demuestran que su interés en la igualdad de género es sólo una fachada para obtener beneficios políticos y vender un discurso vacío mientras que en el fondo no tienen un verdadero compromiso pero tenemos un gobierno del victimismo que no es responsable de nada y que se calla ante cualquier hecho denunciable un gobierno socialista donde nadie pide perdón un gobierno cómplice de comentarios machistas constantes y públicos es un gobierno sin valores es una vergüenza el ejemplo que dais a nuestros jóvenes el movimiento se demuestran dando en mi caso en nuestro caso y puesto que esta moción es participe el partido socialista de este pueblo nosotros nos vamos a abstener gracias concejala de igualdad bueno pues estaba esperando o pensaba que esta noche esta moción la iba a defender como siempre una compañera que normalmente me refiero en este caso al partido popular es la que suele hacer la defensa tanto del 8 de marzo como del 25 N ya no sé si aquí también habrá oportunismo político o no lo iremos viendo pero creo que en esta ocasión esto se ha sido aprovechado por la señora portavoz del partido popular la señora acá no es para poder reprocharnos una serie de cuestiones a este equipo de gobierno tratándonos de gobierno victimista que ese machismo se provoca se produce y se lleva a cabo en este municipio por parte de este equipo de gobierno incluido en esta casa un gobierno que no pide nunca perdón un gobierno que lanza comentarios machistas públicos no entiendo muy bien a que viene todo esto y me ha resultado también sorprenderte que en este caso desde el grupo Ciudadanos Isa Cava nos diga que nos dejemos las redescillas y que dejemos de actuar en contra de María Cánovas pues no sé muy bien a qué se refiere tampoco Isa y no entiendo muy bien este comentario pero sí que no quería entrar en este día y en esta moción en toda esta temática me hubiera gustado que hubiese sido una moción bueno sabiendo que Vox nunca va a estar de acuerdo por supuesto bueno pues que el resto de partidos no entrásemos en otras cosas aunque sí que es verdad que la ley del CSC preocupa y nos preocupa a todos y a todas no porque sea una mala ley en general ni porque no haya intentado traer cosas buenas que la ha traído pero sí que es verdad que bueno pues ahora explicaré otra serie de cosas de esta ley pero voy a empezar por en este caso por la por la portavoz por María Cánovas del Partido Popular porque esta noche usted nos ha llamado sin vergüenzas a todos los concejales del equipo de gobierno sin excepción ha llamado caradura a mi compañero Felipe y luego ahora que ha tomado usted la palabra nos ha vuelto a decir otra serie de piropos que no vienen muy al cuento y encima son mentiras ustedes pudiendo elegir entre moderación o radicalismo como siempre han decidido elegir la parte peor de la democracia el radicalismo ustedes se han echado en manos de esta ultraderecha con la que gobierna en todos aquellos ayuntamientos y comunidades en las que puede entrar a formar parte de ella si ustedes defienden como defienden como usted acaba de decir que usted es feminista y defiende según qué cosas no entiendo yo muy bien perteneciendo a este partido esas alianzas les recuerdo que ese partido con el que ustedes hacen coaliciones o gobiernan en esos ayuntamientos y comunidades atacan muchos principios fundamentales de las libertades de muchas personas entre ellas las mujeres que somos un 50% de la población y son hermanas madres mujeres abuelas como muchas de nosotras como ha comentado antes vos también ante el drama de una mujer en Castilla León que tiene que enfrentarse a un aborto obligan a los facultativos médicos a ponerle a esa mujer el latido de un feto con la sola intención de dejarlas mucho más tocadas de lo que ya están sin importarle el por qué esa mujer toma esa decisión porque no creo que a nadie se nos pueda ocurrir pasar por la cabeza que una mujer cuando toma esa decisión lo hace alegremente como si fuese a tomarse unas copas con unos amigos por las fiestas de su pueblo vamos entiendo que ninguna mujer lo hace bajo esas circunstancias estas son las formas de proceder de aquellos con quienes ustedes se venden porque ya sabemos que es lo que importa en este caso hubo una época aquí en este municipio en este ayuntamiento en el que conocimos a un partido popular moderado especialmente aquí en Alhama de la mano por ejemplo de una persona como Jesús Caballero que por cierto este viernes será homenajeado junto al resto de los alcaldes de nuestra democracia una moderación que usted señora Cánovas ha hecho saltar por los aires durante estos cuatro años en los que ha convertido a su partido con sonrisa o sin sonrisa como está usted ahora mismo que luego se quejan de los gestos que hacemos los demás pero ustedes también hacen gestos el partido popular sí te ha reído sí en un partido de gobierno lo ha convertido usted señora Cánovas en una caricatura grotesca y en un ejemplo de todo aquello que no debe hacer una sociedad avanzada como la nuestra usted utiliza los mensajes de este equipo de gobierno para manipular y victimizarse usted señora Cánovas utiliza continuamente su condición de mujer y de madre para venderlo como un valor añadido en beneficio propio porque como ya le dijo mi compañera Leticia en una ocasión en otro pleno es solo usted la que tiene hijos parece ser el resto de los concejales y concejalas de esta corporación como ya le dijo ella seguramente tenemos plantas ¿sabe cuál es la diferencia entre los 20 concejales de esta corporación y usted? pues es ni más ni menos que los demás preservamos nuestra privacidad y la de nuestras familias porque no necesitamos mostrar permanentemente nuestra intimidad para demostrar que somos madres o mujeres y que eso parece ser que demuestra nuestro fracaso usted no fracasa ni por ser madre ni por ser mujer usted fracasa por sus actos por sus acciones usted no defiende los intereses de los 22.000 adameños usted defiende sus intereses propios cada vez que le interesa y por si no fuera suficiente hace apenas dos semanas presenciamos el colmo de esta manipulación y de esta mentira y la hipocresía que usted utiliza como forma de hacer política y es que quiero explicar a todos nuestros vecinos y vecinas el por qué vienen esos comentarios suyos y esa recriminación que me ha hecho Isabel Cava o que nos ha hecho a este equipo de gobierno Isabel Cava en este pleno de este ayuntamiento cuando ni existen redes villas ni existen manías hacia usted ni tenemos manía hacia ninguna mujer hacia ninguna madre y hacia ninguna trabajadora porque cada una tenemos lo nuestro y cada una de nuestras parejas tiene lo suyo también que comparten con nosotras por lo tanto quiero explicar a todos estos vecinos y vecinas lo que sucedió en la pasada fiesta de la matanza que es por lo que usted dice que se abstiene y por lo que usted ha hecho esos vídeos cierto que son en sus redes privadas usted entró sin acreditación en una zona de trabajo en la matanza pienso que con la única intención de sacarse alguna foto o grabarse un vídeo porque usted no colaboró en nada en esa fiesta de la matanza como no lo hace nunca en ninguna actividad de nuestro municipio tanto como dice defender usted nuestras fiestas y nuestras tradiciones la situación que se produjo allí fue que mi compañero Antonio García al verla sin ninguna mala intención y con un toque y con un tono de humor se acercó a usted cuando la vio haciendo como que cortaba usted pan que estaba ya cortado y envasado por todas las personas que estaban allí trabajando y no me mire con esos ojos porque si es así le comentó que las mejores fotos nos las hacemos o nos las estábamos haciendo eran en la pileta donde por cierto todos los concejales todas las concejales me da igual que usted se ría porque es que me parece un despropósito y una falta de respeto total y absoluta hacia nosotras y hacia las mujeres hacia toda esta corporación y hacia el municipio de Alhama de Murcia que usted utilice todo esto para hacer lo que usted hace todas las personas todos los concejales y concejales estuvieron allí fregando cacharros en esa pileta y no nosotros sino todos los voluntarios y todas las voluntarias que estaban allí porque allí no había distinciones de ninguna clase incluido mi compañero Antonio y en eso dice usted la verdad porque además todos los que allí estaban presentes vieron como usted en aquel momento sonreía tomándolo como una broma ahora claro usted cuando llegó a casa pensó que podía aprovechar también este tirón y orquestó esta campaña de desprestigio para atacar a mi compañero y usted habla de machismo pues yo ahora a usted le diría que usted demuestra una misandría importante y no es la primera vez que vemos a María este comportamiento en ti no es la primera vez por tu parte usted lo ha convertido en una constante porque también recordamos aquel pleno en el que mi partido sacó una nota de prensa en la que calificaba su labor como portavoz del partido popular de fracaso su labor como portavoz no su labor como madre ni como ni como ni como mujer usted lo tergivesó hasta el punto que se refería a este tema a su condición como madre es más usted no dejó intervenir en aquel momento a mi compañero como portavoz de este grupo municipal levantándose usted y sus compañeros marchándose de este pleno sin antes desde luego no llamar sin vergüenza de nuevo a nuestras cadenas cosa que usted ha vuelto a repetir en este pleno usted nos ha llamado a todos sin vergüenza y en aquel pleno usted llamó sin vergüenza a la alcaldesa y está grabado o sea no es que yo me lo invente es que está grabado no creo que su partido esté para dar explicaciones a otros que creemos trabajamos y defendemos a la igualdad entre mujeres y hombres no creo que usted esté en esas condiciones de dar esas lecciones y ustedes dan lecciones cuando recortan derechos y libertades por sistema no está para dar democracia para dar lecciones de democracia la derecha que recurre que recorta sistemáticamente derechos y libertades aunque luego sean los primeros en disfrutarlos cuando ya están implantados por supuesto la derecha votó en contra del divorcio en contra del matrimonio igualitario ha votado en contra de la eutanasia de la reforma laboral de la regularización de las trabajadoras del hogar y así suma y sigue suma y sigue con lo cual en este aspecto yo ya no voy a seguir mal creo que no tengo que pedir disculpas por nada en mi partido no hay ninguna redecilla lo vuelvo a aclarar y saber no hay ninguna redecilla y no hay nada en contra de nadie de este de este pleno de este asuntos de pleno podemos tener Carolina usted también luego nos llama la atención y aquí podemos tener diversidad de opiniones y no pensar lo mismo ante muchas situaciones pero de ahí a atacar por atacar a una persona y no respetarla en este salón de pleno creo que eso por nuestra parte ocurre o no ha ocurrido nunca y yo en este caso creo que no tengo que pedir perdón María ni mi equipo tiene que pedir perdón por esta acusación que tú has lanzado aquí otra vez esta noche y vuelvo a repetir que nos has vuelto a llamar sin vergüenzas a toda esta corporación nos has dicho que nunca pedimos perdón que somos machistas que lanzamos insultos y comentarios machistas en público y ya he explicado que es lo que ha pasado en las dos ocasiones que tú has tratado de hacer creer y ver a este municipio a todos sus vecinos y vecinas que mi compañero Antonio en concreto es una persona machista cosa o tú no digo usted que sigue con la cabeza porque no es cierto lo sigue diciendo cosa que es totalmente falsa eso es mentira mi compañero nunca nunca la ha tratado bajo esa disfunstancia si dijo que usted había fracasado si se dijo que en una nota de prensa que se había fracasado usted como portavoz y se le tendía una mano a su compañero Tom que cogía el testigo para poder trabajar en mejor convivencia hacer aportaciones y demás no fue porque usted fuera mujer fuese a ser madre y porque él fuese hombre se le dio la bienvenida eso nunca ha sido así y en mi partido no pasa y luego ya pues con respecto a a la ley del CRC bueno pues no sé si pasar a decir las cosas que esta ley traía a favor porque creo que eran eran y son muchas como por ejemplo no sé equipos de nación de los como por ejemplo obligar a la administración educativa a incluir en sus principios de calidad la coeducación y la pedagogía feminista recoger el desarrollo de la asistencia interna y especializada y accesible que ayuda a las víctimas a superar consecuencias físicas y psicológicas modificar el trabuto de los trabajadores para ofrecer a las víctimas de violencia sexual beneficio en materia de movilidad geográfica suspensión del contrato o causas de despido incluye ayudas económicas a estas víctimas esta ley venía con muchísimas cosas positivas pero sí que es cierto que desde su aplicación esta norma ha tenido efectos que no eran los deseados y y la mejor forma de defender la ley del CSI desde luego es llevar a cabo esos ajustes técnicos necesarios para evitar que se produzcan los efectos indeseados que ha generado las revisiones de condena que han acabado en rebajas de penas esto lo reconoce mi partido lo reconozco y lo reconocemos todos también dije en aquel pleno que no era algo que nosotros pudiésemos hacer y no está en nuestras manos el poder hacerlo desde luego no en el partido socialista del ayuntamiento de Alhama de Murcia eso tendrá que hacerlo quien le corresponda y en ello en ello están es evidente que hay una preocupación social por supuesto que la hay de estos efectos no deseados y que motiva aún mucho más la necesidad de esta reforma por lo tanto este gobierno lo que sí plantea en ese nuevo cambio en esa nueva dirección que debe tomar es lo referente al consentimiento que es la esencia de esta ley es la parte fundamental sobre la que se configuran los delitos contra la libertad sexual y esta ley estableció que el silencio y la privacidad no significan consentimiento como también que no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima por lo tanto reconocemos que hay que hacer esos cambios tendrá que hacer la parte a quienes correspondan y no sé poco más voy a decir de esto no no pensaba entrar en esta dirección pero desde luego lo que no me parece justo de ninguna de las maneras es que con con mentiras y con falacias se trate de ennegrecer la gestión y los ideales de este equipo de gobierno eso que no me parece me parece lamentable y no me parece tolerable Izquierda Unida Verdes bueno es uno de los riesgos que tiene presentar mociones constructivas que en lugar de aportar o hablar sobre la moción en sí pues nos dedicamos a hablar de de otras cosas y yo me me gusta centrarme en lo que estamos hablando y como tampoco me quiero ir por las por los cerros de uvea pues quiero decir que el que se abstenga o vote en contra de esta moción a mí el resto de las intervenciones me parecen perfectas que cada uno muestre su opinión pero creo que estamos hablando de una moción me parece una absoluta falta de respeto hacia las mujeres y hacia el colectivo que pretendemos defender con esta moción que nos hayamos oído por otros derroteros que me parece perfecto que cada uno aquí reproche diga respecto pero creo que no era el foro creo que esto se podía hacer en los medios de comunicación en otros sitios porque de la moción de la moción no hemos dedicado ni un minuto a hablar de la moción ni un minuto ni un minuto y yo quiero recordar sobre lo que nos vamos a abstener o sobre lo que vamos a votar en contra de algunos grupos algunos grupos que dicen que si traidores que si traicionamos a las mujeres que si no se que bueno pues yo creo que las mujeres cuando para que sepamos de lo que estamos hablando lo que decida quien le está traicionando al no apoyar esta moción al margen de temas personales aquí lo que se pide es intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo empoderar la salud la salud femenina empoderamiento la salud femenina el deporte la participación social y cultural en el medio rural y en la educación para la igualdad de oportunidades y nos podemos abstener o podemos votar en contra de esto porque lo demás si me han ofendido o no me han ofendido no es lo que estamos votando lo que estamos votando es esto y estamos votando desarrollar pedir a los gobiernos tanto central como autonómico pedir desarrollar medidas encaminadas a lograr la incorporación del hombre a los movimientos feministas en igualdad de lucha contra el machismo y fomentar los lazos de colaboración e intercambio entre mujeres en defensa de sus derechos para continuar avanzando en igualdad de oportunidades reforzar los programas de educación afectivo sexual e igualdad entre mujeres y hombres así como de prevención en violencia de género en los centros educativos haciendo hincapié en reforzar la prevención del acoso digital o físico a niñas y mujeres jóvenes esto es lo que nos estamos en lo que estamos de lo que estamos hablando esto es lo que estamos hablando de apoyar esto o no apoyarlo de reforzar los servicios públicos de salud mental con perspectiva de género prestando especial atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género sumarnos e invitar a todos los vecinos y vecinas a participar en los actos programados del ayuntamiento y de las distintas asociaciones con motivo del 8M así como aquellas acciones e iniciativas que reivindiquen la igualdad enarbolar la bandera feminista en el ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres fomentar que los planes estratégicos municipales incluyan la sensibilización en todas las violencias cometidas contra las mujeres y el fomento de la corresponsabilidad elaborar un estudio de necesidades de cuidado en el entorno familiar continuar la formación de cuidadores y cuidadoras para formar parte de la bolsa de trabajo de ámbito local teniendo en cuenta en este sector está ocupado mayoritariamente por mujeres seguir incorporando los programas culturales educativos de ocio y tiempo actividades que trabajen la eliminación de estereotipos de género instar al gobierno regional a crear un plan de mejora de los patios escolares destinando recursos con la finalidad de hacer en los recreos espacios que fomenten la igualdad y la inclusión concluir el plan de igualdad de empleados que algunos habían hecho referencia vamos a ver si lo concluimos había un plazo para hacerlo de dos meses se ha ampliado ese plazo y habrá que trabajar para que se concluya fomentar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública desarrollada por este ayuntamiento de acuerdo con la legislación vigente en la materia promover propuestas tendentes a que las leyes integren el abolicionismo de la prostitución y de la explotación reproductiva y bueno y por supuesto facultar a las alcaldesas para el desarrollo de esto y perdonar que haya leído esto porque como ha sido la primera intervención es leída pues parece que no que no estábamos aprobando nada yo creo yo creo que la propuesta independiente del resto del ruido que nada tenía que ver con la moción que se ha generado yo creo que las propuestas son coherentes y cualquiera que defienda a las mujeres me parece un absurdo que se abstenga o que vote en contra de esto se puede matizar no sé pero me parece un absurdo de que por personalismo y por quíteme usted estas pajillas porque me ha ofendido nos abstengamos o votemos en contra y no voy a dedicar ni un segundo ni un segundo al resto de cuestiones que nada tienen que ver con la moción si alguien quería presentar o hablar de otro tema que hubiera presentado una moción para hablar de otro tema no voy a perder ni un segundo en hablar de otras cuestiones muchas gracias ¿vos? a ver primero decirle a la concejal de igualdad que si nos remontamos 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 pues la izquierda también votó en contra del voto femenino entonces pues sinceramente querer llegar a esos fondos pues me parece pues lo que usted dice una falacia por otra parte decir que que estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho el concejal de izquierda unida no en el fondo pero sí en la forma es verdad que aquí hay muchos acuerdos con los que todo el mundo puede estar de acuerdo nosotros también el problema el problema es que no estamos de acuerdo en el fondo y en la manera de aplicar esos acuerdos y por eso vamos a votar en contra y por eso he señalado varios de ellos dicho esto también quería insistir en algo que ha dicho la concejal respecto a las medidas que ha llevado Vox Castilla y León lo que usted ha dicho es falso no sé si sabe que es mentira y está mintiendo a los alameños acaso hecho o es por desconocimiento pero por si es por desconocimiento le informo que a las mujeres no se le obliga a escuchar el latido del feto ni a ver la ecografía simplemente se les ofrece la posibilidad y eso es bastante diferente y también le quiero decir que a lo mejor usted desconoce eso que quiere dar por hecho y es la situación de muchas mujeres que van a abortar no todas por gusto evidentemente no hace ninguna pero cada uno lo hace por motivos diferentes y no todo el mundo es porque no quiera tener ese bebé sino que tiene unas circunstancias que le impiden o un desconocimiento porque muchas de ellas son adolescentes sobre ese proceso y sobre todo lo que necesitan es ayuda e información entonces no se le está prohibiendo en ningún momento ni se le está señalando en ningún momento cosa que ustedes sí hacen al contrario con las que deciden ser madre y bueno me ha hecho también me ha llamado bastante la atención también el tema que ha dicho de los insultos porque aquí insultos han proferido muchas personas incluido su bancada que usted ha dicho el partido socialista eso no lo hace no es cierto sinvergüenza que lo que ha nombrado usted esta noche nos llamó la concejal de comercio a mi compañera y a mí por hablar con los comerciantes sobre una propuesta que trajimos sí textual sí, sí eso está textual nos llamó usted sinvergüenza y ahora está interrumpiendo mi turno de palabra pero bueno eso es fácilmente contactable sí eso está grabado usted nos llamó sinvergüenza igual que el concejal de seguridad me parece que fue justo en el pleno anterior me dijo a mí personalmente racista y xenófoba que son insultos bastante graves pero todo eso usted se ve que no lo considera insulto porque usted está diciendo aquí que su bancada que los socialistas no han insultado a nadie que aquí no interrumpen nunca que aquí no ponen gestos disculpe eso lo han hecho ustedes con nosotras entonces que sea vale pero que lo critiquen en los demás pues sinceramente me parece bueno bueno pues ya está ustedes están en plan campaña electoral toda la noche no ha hablado ni de la moción ni por supuesto de la ley si es sí pero no por nada sino porque no le interesa si usted más se atrancaba diciendo los aspectos positivos de esta ley ha nombrado aspectos positivos que ya estaban reconocidos anteriormente y aún así aunque tuviera aspectos positivos que no niego que no tenga algunos los negativos arrasan arrasan con los positivos y lo sabían ustedes antes de aprobar esa ley y la aprobaron por cuestiones políticas e ideológicas pero no usted de esto pasa por encima porque no le interesa le interesa en zarzarse con la concejal del partido popular porque está usted en campaña eso es lo que usted defiende a las mujeres haciendo campaña política bueno en fin yo creo que con esto ya podemos terminar porque es que de hecho no pensaba no pensaba ni hacer otra intervención porque nosotros tenemos nuestros principios muy claros los defendemos en favor de la mujer y los defendemos en favor de todas las personas cosas que ustedes no hacen porque ustedes perjudican a unos para favorecer a otros y al final acaban todos perjudicados que es lo peor pero bueno una vez más el día de la mujer es una campaña del partido socialista pues nada enhorabuena el voto en contra Ciudadanos Sí bueno nosotros ya habíamos dejado claro que nuestra intención del voto del grupo municipal de Ciudadanos es votarla a favor porque creemos que tenemos que seguir avanzando en todo este tipo de cuestiones y por ello también tenemos que centrarnos en las cuestiones que son municipales y he puesto dos ejemplos de los cuales la concejal ponente en este caso Nani ya que nos hartamos todos los decoros institucionales que se deberían de tener aquí dentro de la institución y no me ha dado respuesta precisamente eran dos cuestiones muy principales aquí a nivel municipal que sí que en nuestro ámbito y que sí que podemos desarrollar como podría ser la moción que se presentó el año pasado de dar visibilidad a las deportistas a las miñas así que como a diferentes sectores cada uno de los años pero no me ha dicho si al final se va a llevar a cabo no se va a llevar a cabo independientemente de que no esté incluido en la moción yo considero que es una acción municipal que se debería de tener en cuenta y desarrollar y luego también había otra cuestión que era dentro del plan de igualdad que se está desarrollando por parte del ayuntamiento que entiendo que se va a tener en cuenta esa escuela municipal de igualdad que se ha llegado al acuerdo a través de la Federación Española de Municipios y provincias como usted es la persona que está diseñando el plan junto con los técnicos entiendo que sabrá si se va a incluir no se va a incluir si se está trabajando en ello y son dos cuestiones que competen exclusivamente a este municipio y que competen para una realidad e igualdad efectiva de este consistorio también nosotros nos mantenemos en el voto positivo porque entendemos que esto hay que seguir trabajándolo y lo que sí que hacemos es hincapié en que en este ayuntamiento pues se tomen medidas que realmente se puedan llevar desde este consistorio porque son competencia municipal gracias Partido Popular bueno una de las cosas que saco en conclusión esta noche es que todas estas cosas que me dicen o todas las cosas que ponen en entredicho lo hice porque soy una concejal del Partido Popular seguramente si fuese el Partido Socialista me hubiesen creído a muerte y aquí nada se hubiese puesto en tela de juicio una vez más recalco los agradecimientos a a mis compañeros de de pleno y entiendo perfectamente lo que Juan de Izquierda Unida ha querido decir pero de verdad la capacidad de insultar de esa forma a los alameños diciéndoles que no entienden las cosas que ellos dicen ya es que es algo que me parece muy grave cuando usted misma además lo ha dicho publicaron una nota de prensa diciendo que yo había fracasado como concejal aquí no solamente me salí yo y salió mi compañero también se salió Juan de Izquierda Unida porque entendió perfectamente al igual que lo entendí yo por donde iba la moción como ustedes se piensan que los alameños son tontos porque ustedes lo piensan por eso no les quedó suficiente al día siguiente fueron a la televisión local por supuesto que nadie me llamó porque yo embarazada de 38 semanas hubiese ido a esa a esa televisión a dar mi punto de vista al día siguiente fueron a la radio y el mismo día que di a luz a mi hijo usted publicó un artículo en prensa diciendo otra vez más de lo mismo que yo me había hecho la víctima por la nota de prensa eso es muy grave y yo he estado en este pleno hasta el mismo día que di a luz a mi hijo entonces podemos seguir si quieren que ustedes estén pendientes de lo que haga en mis redes sociales personales mejor me aprenden me voy a empezar a preocupar porque es que o sea yo no tengo que cerrarla Antonio José yo las puedo mantener abiertas porque soy una persona libre libre soy una persona libre y yo hago con mi vida lo que yo quiera no no es que lo que me preocupa es que estén ustedes tan pendientes de mí es la obsesión la obsesión que tienen me parece es alucinante vamos ya no tengo ni libertad ni para poder expresarme ni para poder contar lo que me pasa ni para poder decir qué pasó el día de la matanza o sea no me voy a repetir no estaba sola había más gente más gente de este pueblo más gente de este pueblo no tengo necesidad de tener que mentir y no es la primera vez que me pasa no es la primera vez y a partir de ahora cada vez que vuelva a pasar lo pienso denunciar públicamente y a mí no me va a callar nadie y este partido socialista no me va a callar no me va a callar o sea lo tengo clarísimo por ese motivo esta moción y lo siento Juan que lo hayáis hecho de forma conjunta este partido socialista a nivel municipal no representa a la mujer a mí no me representa y no vamos a apoyar esta moción lo siento no la vamos a apoyar porque si trabajasen de una forma diferente si de verdad defendiesen a la mujer yo sería la primera en estar al 200% pero es que después de ver que no hay año que no pase algo con esta gente y nunca piden disculpas nunca han pedido disculpas por nada ya está bien gracias consejera de igualdad bueno pues puedes decirlo todo alto que quieras María pero me sigo manteniendo en lo mismo mientes cuando lanzas esas acusaciones con lo cual tú puedes gritar todo lo que quieras pero la verdad solo tiene un camino y desde aquí ni se te tiene manía ni se te desprestigia porque seas madre ni porque seas mujer ni ninguna cosa parecida con lo cual puedes darle las vueltas que quieras y esto no tiene nada que ver con ser mujer ni ser del partido popular tiene que ver con tus formas y con las mentiras que estás lanzando continuamente simplemente tiene que ver con eso pues es cierto que y lo he dicho también que no mi intención no era que esta moción tomase este rumbo porque aquí lo que venimos es a defender y y a plantear una serie de puntos y una serie de acuerdos para seguir trabajando en pro de esa igualdad y es la realidad con la que veníamos con esta moción esta de manera conjunta con Izquierda Unida doy las gracias a Juan Romero porque hemos podido trabajar hacía tiempo que no trabajábamos una moción conjunta y hemos podido trabajar esta moción y llegar a acuerdos lo que demuestra que que nos preocupa lo mismo que llevamos una misma dirección y que cuando uno quiere y tiene ganas de trabajar los acuerdos son posibles al igual que se puede votar como ha dicho Juan Romero de manera positiva esta moción independientemente de de todo lo que uno piense o pueda dejar de pensar con respecto a otros temas porque al final lo que se defiende no es mi yo ni el yo de María ni el yo de Isaac Abba ni el yo de Rosa ni el yo de Mariola ni el yo de nadie aquí lo que se defiende es la mujer y la defensa de esos derechos y ese camino hacia la igualdad y contestando a Isaac Abba de Ciudadanos a la concejal Isaac Abba si se tiene en cuenta de hecho en breve saldrá y se verá que se ha trabajado en una de las direcciones que podíamos tomar para para trabajar en esa dirección por ejemplo del deporte y del empoderamiento en otra en otra área y en breve conoceréis quiénes son esas personas por lo tanto estamos trabajando en ello de todas formas vuelvo a reiterar que se pueden hacer aportaciones en cualquier momento durante los 365 días del año se puede trabajar sobre cualquier idea que cualquiera de los grupos tengamos en relación a estos temas y la mayor parte de los puntos que se han traído esta noche algunos de ellos ya se están trabajando en ellos pero se puede hacer cualquier aportación se puede estudiar y se puede trabajar para ir implementando acciones positivas en cualquiera de los puntos que hemos traído esta noche o en cualquier punto o en cualquier programa en cualquier acción que se vea reflejada al final en nuestro municipio en esa igualdad entre hombres y mujeres y entre mujeres y hombres que no haya distinción ninguna muchísimas gracias a todo entiendo que nadie más quiere intervenir Juan como sí yo en fin lamentar los derroteros de esta moción que ha quedado totalmente desvirtual y creo que es un insulto hacia las mujeres que se haya puesto por delante las cuchilladas hablando en términos coloquial las cuchilladas por una foto que es los derechos de las mujeres me parece realmente muy triste bueno pues queda aprobada con los votos favorables de Izquierda Unida Verde Ciudadanos Partido Socialista voto en contra de Vox y la abstención del Partido Popular continuamos con el punto 12 moción del Grupo Municipal de Ciudadanos de Adhesión del Ayuntamiento de la Mada y Murcia a la Red Española de Ciudades Saludables y Compromiso de la Elaboración de un Plan Municipal de Salud tiene la palabra el concejal de Ciudadanos bien buenas noches otra vez voy a saltar parte de la parte expositiva ya que las horas que son y sobre todo esta moción trata de pues darle transversalidad a todos los temas en materia de salud que se hacen en el municipio intentar coordinarlos en un plan y para ello está la red de municipios y provincias que tiene una red dedicada a ello y por ello pues proponemos que a la Mada de Murcia se adhiera este plan y que debe ser una herramienta de carácter transversal para homogeneizar como he dicho las actuaciones optimizar los recursos y ordenar servicios y programas de cara a la ciudadanía y a partir de ahí proponer una línea de actuación es por ello que este plan pues debe contemplar los siguientes objetivos programa en prevención de situaciones psicosociales que afecten a la salud de la población alameña programa en materia de promoción de acciones orientadas a aumentar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la mejora vigilancia y protección medioambiental programa para el fomento de hábitos de salud activos que contribuyan a aumentar la calidad de vida programa para la reducción de riesgos de accidentes domésticos laborales y viales y otro programa sería la participación de la ciudadanía en el ámbito de la salud así como en el fomento de la investigación proponemos que adquiera el compromiso el ayuntamiento de la elaboración de un plan municipal de salud prioritario para adherirse a la federación española del municipio a la red española de ciudades saludables con el compromiso de cumplir los fines estatutarios de la cita de la red y los requisitos fijados por la incorporación de las entidades locales asociadas a esta cita de la red creo que la red de ciudades saludables exige un caro de mil euros anuales y exige como debe ser de otra forma pues de un plan que se presente un plan municipal de acción para que vean que las intenciones de la administración local pues empezar a desarrollar políticas relacionadas o agotinar las políticas relacionadas con la salud en el municipio hay unos cuantos municipios de la región de Murcia adheridos no sabemos en qué progresión de actuación y al igual que la moción de la agenda urbana que creo que entraría muy bien dentro de de los planes de actuación de la agenda urbana 2030 pues sería interesante que no se quedara también en el cajón porque aquí aprobamos emociones no este equipo de gobierno sino desde que se tardó la demo de gracia se aproban emociones quedamos muy bien pero muchas por falta de personal por falta de interés pues se quedan en los cajones y al final pues sí establecemos aquí una serie de propuestas y acciones pero no se llevan a cabo y yo creo que es interesante porque este plan pues sería también una guía didáctica de las políticas de salud relacionadas con el municipio y en todos los ámbitos por eso pues proponemos que se elabore ese plan y que nos adheramos a esta red que creo que ya estuvimos en el año 94 o hace ya mucho mucho tiempo estuvimos adheridos que se hicieron algunas cosas y sería interesante recuperar esa adhesión y ponerse a trabajar pues ya sería en la siguiente legislatura 2023-2027 gracias Izquierda Unida Verde Sí bueno por la documentación que se nos ha facilitado parece ser que nuestro ayuntamiento estuvo adherido a esta red desconocemos por lo menos el documento que tenemos aquí que es del año 1994 desconocemos por qué en algún momento se dejó de estar adherido porque en la lista de municipios adheridos y en los presupuestos municipales nunca ha aparecido una partida por lo menos desde que yo soy contagial no recuerdo de haber visto ninguna partida para de transferencia a la a la Federación de Municipios para este particular y bueno pues lo lo que se propone pues es casi consecuencia lo uno de lo otro porque si nos adherimos a a esta red española de ciudades saludables de la Federación de Municipios automáticamente dentro de los de los estatutos está elaborar un plan que es lo que dice el punto primero nosotros consideramos que es interesante y lo vamos a apoyar Vox bueno entendemos que el espíritu de la moción es bueno pero creemos que no es necesario para hacer un plan de salud o para otra de las medidas que pone en esta moción incluirnos en esta red esta red que está dentro de la Federación de Municipios es pues ni más ni menos que un chiringuito que reparte ayudas estatales que dejan de dedicarse a los problemas reales de los españoles los alameños tienen que ser conscientes de que las ayudas no salen de la nada sino que salen de sus impuestos aunque vengan de organizaciones de carácter nacional y además pues esto conlleva que no se dediquen completamente esos fondos a la mejora de sus servicios sino que se pierda gran parte de ellos por el camino muestra de esto es que la Federación de Municipios no publica en su portal de transparencia las cuentas anuales desde 2018 el plan implica gasto en ayudas que podrían destinarse a proyectos más necesarios para los españoles y para los alameños en el caso del que estamos hablando y además según se desprende de esta misma información el reparto de ayudas y subvenciones se realiza solo a entidades adheridas a la red lo cual entendemos que es una medida coactiva por tanto creemos que este ayuntamiento es capaz como decía al principio de tomar las medidas que favorezcan el bienestar y la buena salud de sus habitantes sin necesidad de pertenecer a estas estructuras supramunicipales por tanto nos parece bien como decía el tema de las medidas concretas pero no el hacerlo a través de la red y de un organismo como es la federación de municipios muchas gracias Partido Popular a favor gracias concejala de salud si el voto adelanto que el voto del partido socialista por supuesto es a favor a favor de que Alhama se adhiera a la red española de ciudades saludables y me gustaría matizar brevemente qué es lo que propone esta red porque a lo mejor mucho al decir ciudades saludables se le viene a la cabeza pues los clínicos y los hospitales pero eso no es competencia de este ayuntamiento pero lo que sí es competencia es la prevención y la promoción de hábitos de vida saludable y eso es lo que propone la red que los ayuntamientos actúen sobre la salud pública a través de sus competencias en ámbitos como la planificación urbana cohesión social cultura deporte medioambiente urbano etcétera con el objetivo de hacer ciudades municipios pues más caminables más saludables con menos humo más participativos equitativos etcétera brevemente ejemplos de actuaciones que se están haciendo desde el ayuntamiento en este sentido pues como no podría ser de otra manera los programas de actividades físicas que tenemos programados desde el ayuntamiento el programa de deporte escolar actuaciones específicas en poblaciones que tienen una determinada patología a través del programa activa marchas saludables itinerarios saludables de rutas saludables como las que organizamos conjunto con la asociación española contra el cáncer o las que señalizamos como la reciente ruta de los 10.000 pasos de la escuela activa tenemos también un amplio programa de formación y de prevención que se ofrece a los centros educativos como en el caso de secundaria taller de prevención de drogas prevención de riesgos en adolescentes prevención de ludopatía en educación primaria tenemos el programa de prevención escolar sealtatis de promoción de la salud emocional y prevención del consumo del alcohol drogas y tabaco y también formación y charlas para padres y madres para que puedan también prevenir y estar informados desde pequeños a sus hijos e hijas tenemos también el programa de formación que hacemos junto a asociaciones como puede ser la FAPA que acabo de nombrar o GRU roja y también la creación de entornos saludables por poner un ejemplo pues mañana mismo presentamos en el ayuntamiento la campaña en la que hemos venido trabajando con la asociación española contra el cáncer de espacios libres de humo mañana la presentaremos y también pues saldrá publicada toda la información de esta campaña que tiene como objetivo en los espacios al aire libre pues limitar también el consumo del tabaco en esos sitios que son concurridos aunque no esté prohibido por ley pero sí hace una campaña de concienciación y también pues la red española de ciudades saludables a los ayuntamientos adheridos lo insta a seguir un documento que se llama guía de infraestructura verde municipal en donde prácticamente todo lo que se desarrolla en esa guía pues se hace sobre la base de que es necesario devolver a las ciudades la naturaleza que tenían pues antes de ser invadidas por el hormigón por el asfalto por los bloques de edificios y devolverle pues esas zonas verdes los parques los jardines etcétera entonces claro esto pues anecdótico resulta un poco sorprendente cuando en esta línea pues va uno de los de los programas de los proyectos más importantes de esta legislatura como es la renovación de todo lo que es el parque de la de la cubana que va en esta línea de lo que propone la red española de ciudades saludables y encuentras como partidos de de este municipio como los que proponen esta moción o otros partidos pues que desde que se presentó ese proyecto pues llevan una campaña de metralla en contra de la renovación del parque de la cubana una obra que las declaraciones que se dieron a los medios es que una obra innecesaria y bueno yo creo que esto es un poco como cuando la obra del recinto ferial en función de la aceptación que vemos que tienen esta obra y estos proyectos en la ciudadanía pues vamos cambiando poco a poco nuestro discurso al principio es innecesaria ahora antes creo haber escuchado bueno no creo no lo he escuchado decir que sí que es necesaria pero bueno lo mismo que teníamos con la obra del recinto ferial ustedes no hay quien lo entienda yo creo el concejal de 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 infraestructura pues seguramente yo creo que también en el próximo pleno que venga la la clasificación clasificar y requerir la obra del parque de la cubana tiene que salir algún voto más a favor porque vamos si no es que no hay no hay no hay quien entienda esto pero bueno también por ir terminando votamos a favor y estamos a favor de la creación del del plan municipal de salud que como ya dijo Juan Cerón en las comisiones informativas se están haciendo cosas pero pues siempre es bastante interesante que todas ellas queden recogidas en un en un documento no en un documento marco porque sobre todo cuando todas están plasmadas en un mismo documento pues es más fácil el poder detectar donde es necesario avanzar avanzar más y pues se pueden plantear nuevos nuevos objetivos esto es algo positivo para Lamo por supuesto pues vais a tener nuestro nuestro voto a favor Ciudadanos Sí dale gracias a todos los partidos acepto a vos creo que no han entendido la propuesta de la porque aquí no se trataba de es como lo que ha dicho Juan estamos hablando de una decisión y nos vamos por derroteros se ve que los grupos políticos están bastante nerviosos y necesitan reivindicar pues las críticas que reciben los medios de comunicación aquí simplemente se trata de adherirse a esta red si no creemos en ella pues simplemente podemos decirle oye no vamos a aprobarla pero si decimos que vamos a aprobar pero vamos por otro lado no entendemos realmente que aquí lo único que pretendemos ciudadanos es aprobar para rutinar las políticas que se están haciendo y muchísimas más que se pueden hacer las que ha comentado la concejala de salud porque son actividades relacionadas con actividades físicas y salud que hay 100.000 por ejemplo el plan puede abarcar todo lo que queramos y puede ser todo lo ambicioso que queramos mira es tan interesante como fomento de programas de entrenamiento de memoria para la reducción del deterioro cognitivo en personas afectadas de demencia y apoyo a sus familiares talleres de memoria y demencia grupos terapéuticos para familias de personas con enfermedad de Alzheimer cambios de estilo de vida desde el ámbito familiar ante problemas de memoria y demencia es un tema de actualidad es decir hay 100.000 temas relacionados con la salud y como he dicho anteriormente va muy en relación con lo que ha puesto el contexto del humanismo sobre la agenda 2030 y no nos referimos simplemente a talleres relacionados con las actividades físicas y el deporte y si nos queremos quedar ahí nos podemos quedar ya digo que hay 100.000 todo está inventado hay 100.000 planes en los municipios adheridos a nivel nacional relacionados con el plan de estrellas saludables y puede ser todo el proceso que queramos hasta donde podamos trabajar y hasta donde queramos consideramos que es una cosa buena por el municipio y ya digo que por eso lo hemos traído a abrir nuestra emoción muchas gracias y adiós por el apoyo del grupo ¿Alguien quiere intervenir de nuevo? Sí seguimos en la dinámica de que no necesitamos ni que el pisuerga pase por Valladolid ni siquiera que exista el pisuerga para hablar de lo que yo quiero hablar que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando esto es increíble ¿Vos? ¿Quieres intervenir? Y diga su voto por favor que es el que me falta Sí, yo simplemente quiero decirle al concejal de Ciudadanos que hemos entendido perfectamente el espíritu de la emoción y de hecho hemos dicho que lo que es el espíritu de la emoción que estamos de acuerdo con lo que no estamos de acuerdo es con que se haga a través de la red de ciudades sostenibles a través de la Federación Española de Municipios por tanto no podemos apoyarla por eso si se decidieran a través la misma emoción sin esa adhesión pues entonces estaríamos hablando de otra cosa simplemente pues comentarle eso al compañero nuestro voto es en contra ¿Partido Popular? Nada ¿Consejala de Salud? Nada más, ¿no? ¿Ciudadanos quiere decir algo más? Nada Vale, pues queda aprobada con los votos favorables de Izquierda Unida Verde Ciudadanos Partido Popular y Partido Socialista el voto en contra de Vox Ahora tenemos una moción de urgencia de Ciudadanos puede motivar la urgencia Sí, muchas gracias Siguiendo con esta política de defensa de la educación en este caso de los centros educativos del municipio ya te escribimos en el mes de enero una moción de urgencia para proponer una serie de medidas para intentar que los centros educativos tuvieran toda la misma demanda en el próximo proceso de escolarización que se inicia el próximo 6 de marzo el lunes pero el pasado miércoles vimos la sorpresa que una de las propuestas que hicimos en enero no sé si la consejería ha hecho las gestiones desde enero en la consejería vimos que salieron el pasado miércoles salió la redacción de centros educativos que van a albergar una aula de dos años es decir niños que antes estaban en escuelas infantiles pues antes de entrar al colegio pues la consejería en ese plan de gratuidad de 0 a 3 años que establece el gobierno central y con apoyo de la consejería interrogante pues ha determinado 54 centros públicos y otros 50 y pico centros concertados creemos que no ha tenido criterio ninguno para adjudicar esas aulas y tenemos en la Lama de Murcia un centro que lo está solicitando y nos consta que lo ha solicitado a la consejería que es el Colegio Príncipe de España esa medida como dijimos en el anterior pleno hubiera sido esa esa aula de dos años hubiera sido pues un incentivo para que los padres ahora en el proceso de escolarización que comienza el lunes que viene y por eso la urgencia de esta moción y consideramos que es interesante aprobar esta moción y mañana mismo pues solicitar una reunión de la Dirección General de Innovación Educativa para ver si de aquí al lunes que viene que por eso la urgencia que empieza el proceso de aquí al lunes conseguimos que en el Príncipe de España también se le dé un aula de dos años a ese centro gracias ¿Quiere don Ida? A favor de la urgencia ¿Vos? A favor de la urgencia ¿Partido Popular? A favor A favor Pues puede leer la propuesta Muchas gracias a todos los grupos Moción Solicitar a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Rejón de Murcia la oferta de una unidad para el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil durante el curso 2023-2024 en el Centro de Educación Infantil Primaria Príncipe de España El pasado mes de enero presentamos una moción de urgencia en el Pleno Ordinario con fecha 31 de enero de 2023 y entre los acuerdos adoptados y aprobados por todos los grupos políticos el segundo punto expresaba instar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia incluir al Colegio Príncipe de España si su consejo escolar así lo decide en la selección de centros con incorporación de un aula de dos años entre las mil plazas que se van a ofertar por toda la Región de Murcia este pasado miércoles nuestra sorpresa fue mayúscula cuando en el Boletín Oficial de la Región de Murcia se publique la resolución de 20 de febrero de 2023 de la Dirección General de Recursos Humanos para la Región de Educación Educativa y Evaluación por la que se dictan instrucciones para el proceso ordinario de escolarización de alumnos en centros públicos que impartan primer ciclo de Educación Infantil dependiente de la Consejería de Educación Formación Profesional y Empleo para el curso 2023-2024 en el municipio de Alhama en el correspondiente listado de centros de educación infantil primaria seleccionados para que oferte una unidad para el tercer curso del primer ciclo de educación infantil más de 100 centros educativos y concertados en la Región de Murcia el centro elegido ha sido el colegio Nuestra Señora Rosario Público y el colegio Azanaque concertado no obstante ya conveniamos que la prioridad que nuestro municipio en la oferta de esta unidad del último curso del primer ciclo fuera el Príncipe de España como estrategia de impulso y de dinamización del centro educativo un centro educativo con espacios diferenciados de infantil y primaria y aulario suficiente para albergar dicha unidad por todas estas razones proponemos al pleno una reunión urgente con la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación para solicitar que el Colegio Príncipe de España si su consejo escolar lo aprueba lo incluyan dentro de la oferta de unidades para el tercer curso del primer ciclo de educación infantil en la fase ordinaria de presentación de solicitudes de escolarización del primer ciclo de educación infantil que comienza el próximo 6 de marzo y abarca hasta el 24 de marzo de 2023 nos hemos puesto en contacto con la edición del centro y realmente ellos también están sorprendidos porque no se han elegido cuando tenían el espacio para abrigar esa aula como saben ustedes ese colegio tiene una aula de cuatro años y una de cinco porque a mi pasado no tuvieron de tres y este año con una de tres no pasan a cuatro es decir tiene dos aulas puede abrigar esa aula de dos años y también puede abrigar esperemos los posibles alumnos de tres años y no entienden pues realmente el criterio ni la selección nosotros tampoco lo entendemos y me consta que el criterio no ha salido ninguno y por eso pues yo creo que intentar de aquí al lunes conseguir esa aula de dos años para de 20 alumnos para ese centro sería pues una estrategia más un complemento más a la recién noticia que dio el planteamiento de Lama de que va a tener comedor a partir de septiembre pues son dos motivaciones para que ese centro sea de interés de la familia alameña y por segundo año consecutivo porque ya sería el toque de muerte por segundo año consecutivo no se quede sin ese aula de tres años que sería la muerte definitiva de un colegio y yo creo que eso pues no sería una buena noticia para el municipio de Lama y más un centro con esa trayectoria y ese barrio pues quedarse sin colegio por eso yo creo que tenemos que luchar entre todos entre todos los grupos políticos y si puede ser también que para eso está la federación de padre y madre de Lama todos a una intentar de aquí al lunes que Lama pues en este caso el colegio de Lama tenga esa unidad de dos años y serían 20 alumnos más un profesor estamos hablando de 50.000 60.000 euros al año que a la consejería no le supone un esfuerzo y que sería una bendición para ese centro muchas gracias ¿Y qué? ¿Dolía Verdes? Sí no tenemos datos sobre esta cuestión más que lo que dice la propia moción y entonces con arreglo a lo que dice la moción y siendo coherentes con lo que aprobamos en su vida pues parece razonable ¿Vox? Sí por nuestra parte pues el voto también va a ser favorable en su momento apoyamos esta propuesta y pues como han dicho los demás compañeros no sabemos por qué ha pasado esto entiendo que ahora la consejera le explicará falta que lo que diga nos parte de la verdad La consejera no tiene competencia en esa materia por si no lo sabe ¿Partido Popular? Nada por nuestra parte vamos a votar a favor y esperemos que se pueda hacer la reunión lo antes posible Consejera de Educación Muchas gracias señora alcaldesa Bueno antes de empezar a explicar un poquito esto quiero decirte Juan que hay no sé si es un error o que tú lo has puesto así por algo en tu moción donde ponen más de 100 centros educativos públicos y concertados y los centros elegidos han sido el CEI Nuestra Señora del Rosario y el Azaraque y el Azaraque también aquí en Alhama le han abierto un aula de dos años de 22 niños a cada centro 20 o 22 creo que son 22 bueno sí pero yo creo que son 22 niños pero bueno no pasa nada dos niños dos se puede ver y se puede y se puede asegurar bueno quiero empezar diciendo que en el verano de 2022 cuando ya empezó el problema del cierre del aula del príncipe de España en una reunión que tuvimos en la consejería que estaba la consejera estaba el director general estaba la alcaldesa estaba la directora del colegio la presidenta de FAPA y la presidenta del AMPA del colegio y yo misma solicitamos una reunión se nos concedió al mes o más pero bueno fuimos y allí en esa reunión una de las cuestiones que salieron fue esta qué medidas iban a adoptar para adjudicar estas aulas si iban a sacar algún criterio si iban a abrir algún plazo y si pensaban hacer algún estudio para abrir esta esta aula se han preguntado esto en varias ocasiones Juan no nos hemos quedado durmiendo en los laureles nosotros seguimos trabajando todos los días se han preguntado incluso el colegio ha mandado una notificación interna me consta preguntando y solicitando este aula porque claro pasaba el tiempo y veía que no se abría ningún plazo de solicitud ni iba ningún técnico a ver el colegio entonces pues mandó una notificación interna nosotros nos enteramos cuando cuando se enteró todo el mundo cuando salió la resolución nos enteramos y bueno nos hubiera nos hubiera gustado que que hubiese que hubiese hecho de otra forma pero que hubiese que hubiese habido algún criterio que hubiese habido algún que se hubiese abierto algún plazo de solicitud nosotros en el momento en que salió esto mandamos por registro un oficio a la consejería solicitando esta información que tú que tú estás diciendo solicitando que en base a qué criterios técnicos se habían adjudicado se habían adjudicado estas dos aulas una a nuestra señora del rosario y otra a la zaraque si se había abierto algún plazo para que los otros colegios solicitaran porque a lo mejor aparte nuestra señora del rosario me imagino que el príncipe de España quería solicitarla o algún otro colegio o a lo mejor incluso nuestra señora del rosario no le interesaba ese aula ha sido un proceso oscuro como suelen hacer las cosas desde la consejería ha sido un proceso poco transparente y hasta el día de hoy no sabemos ni los criterios que se han adoptado ni los criterios que han seguido ni nada por el estilo extraoficialmente yo me han dicho que se han basado en que nuestra señora del rosario tiene un aula vacía y bueno fue allí un técnico vi un aula vacía y allí mismo se quedó para que iba a seguir visitando más sitios al príncipe de España ni siquiera han ido a ningún colegio y creo que se ha basado que se han basado en eso en que allí había un aula que podían utilizar ya y había que hacer menos obra y menos infraestructura y les salía más económico entonces ellos miran el dinero lo primero y lo demás son números y ya está y eso es lo que hasta ahora hasta ahora sí hasta ahora o sea lo mismo que todo voy a aprobar la moción claro que sí porque por reuniones que no sea pero vamos que ya hemos tenido alguna reunión como he dicho antes ya el colegio que es el único que puede hacerlo ha solicitado esta este aula pero nosotros por supuesto que vamos a aprobar la moción y vamos mañana mismo solicitamos la reunión claro que sí y esperemos que me contesten también a este oficio que mande por registro y bueno a ver si podemos sacar algo más en claro pero hasta el momento es todo un proceso oscuro y poco transparente muchas gracias ciudadanos no oscuro no ha sido si yo me consta y por conocimiento porque nuestro centro también nos ha adjudicado un aula y ni la solicitamos ellos han cogido 54 centros públicos 54 concertados hay que dar mil plazas mil y pico plazas y excepto que estuvieron en Rosario y me consta que estuvieron viendo un aula en principio también tiene dos aulas vacías habría que hacer la inversión el año que viene pues este año tendría una aula de dos años y la de tres es decir no habría que hacer inversión no han tenido que tener ninguno por eso yo y como es necesario y yo creo que se lo merece ese grupo de profesores y esa comunidad educativa de España yo soy histo desde aquí al partido obular y a su portavoz que medien lo posible quedan pocos días cinco días para que se abra el plazo si no se oferta el lunes pues va a ser complejo porque el lunes empiezan los padres a solicitar plaza tanto para escuelas infantiles como para tres años pues esto aquí a la portavoz del partido popular ya que el partido popular está gobernando la región de Murcia a que le tienda la mano a la consejera de educación y mañana mismo pues pidan urgentemente una reunión con el director general de innovación y conseguir ese aula porque no queremos que se la quiten a rosario si realmente el rosario ese colegio la quiere y el consejo escolar y la dirección la quiere pero que amplíen a un hora más ya digo que a 20 alumnos más suponen profesor al año 50 o 60 mil euros yo creo que la ocasión lo merece y sería pues un guiño a favor de la educación pública en Alhama de Murcia y por parte de la portavoz pues también sería ese apoyo a la educación de Alhama muchas gracias ¿Alguien quiere intervenir de nuevo? porque la concejala me pide la palabra Sí a mí no sé como que me ha rechinado un poco la intervención del concejal de Ciudadanos hombre si para que te atiendan tiene que ser de tu propio partido pues la verdad que me ha rechinado bastante ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Vos o Partido Popular? ¿No? ¿Pues concejal de la educación? Sí bueno yo Juan se ha adelantado pero bueno yo reitero que a mí también me parece un poco extraño que bueno que se que se lo vayan a solicitar a ella por ser del mismo partido pero bueno que no que no no es eso lo que yo te quería decir Juan es que cuando tú has dicho que no es un proceso oscuro yo creo que sí que es poco transparente y bastante oscuro porque mira tú has dicho que han adjudicado un 50% de plaza a la educación pública y un 50% de plaza a la concertada pero es que resulta que hay un 70% de plazas públicas y un 30% concertada o sea esta es la apuesta de la consejería por una educación no pública por una educación concertada y privada es su apuesta entonces vamos a poder esperar poco porque vamos a poder esperar poco porque ellos apuestan por esto que yo lo veo muy bien pero yo defiendo la educación pública entonces por eso te he dicho que era el proceso un poco oscuro y poco transparente pero vamos a solicitar esa reunión claro que sí y vamos a hacer todo lo posible Juan quiere concluir nada pues queda aprobada con los votos creo que favorables de todos si no me equivoco o sea por unanimidad pasamos al punto de ruegos y preguntas pueden empezar como siempre por orden cada uno de los grupos yo un ruego a todos se avecinan fechas que estamos próximos a elecciones y yo me gustaría que la campaña electoral y otras historias pues que la hagamos fuera de la institución y que aquí nos centremos en 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 lo que traemos en lo que traemos a pleno sobre todo porque me parece una falta de respeto como ya he dicho en la moción que hemos presentado que al final menos de la moción se debata de todo porque si vamos a venir a hablar de elecciones pues yo me ahorro venir aquí tragarme un pleno de cinco señoras si no vamos a hablar de los de los puntos que están en el orden del día muchas gracias nosotros nosotros queríamos hacer una una pregunta acerca de la campaña disfruta la mano el día 20 de febrero registramos una instancia para pedir información al respecto todavía no hemos recibido contestación pero nos gustaría que la concejal esta noche nos informara en la medida de sus posibilidades el tema es que la campaña disfruta la mano fue la campaña que hizo la concejalía para dinamizar el comercio comenzó el 13 de octubre y se financió con 30.000 euros de fondos municipales en este caso la cuestión es que los comerciantes recibieron ese dinero de tal manera que ahora tienen que tributar por él ellos que eran mediadores de este dinero porque si recuerdan los vecinos se les revertía en bonos pues al final han tenido que terminar tributando según me me han comentado y según he podido hablar con el interventor sobre estas ayudas entonces bueno nosotros nos gustaría saber qué ha pasado para que esto se haya gestionado así y bueno qué piensan hacer al respecto muchas gracias Yo a Leticia le pediría que le dedique un poco de tiempo a ese viable como sabéis hoy acaba el plazo de decreto que hizo Leticia que hiciera un gesto de dedicación a lo que le voy a decir como sabéis hoy acaba el plazo de creo que fue un decreto de alcaldía con el tema de la Navidad y se amplió hasta el 28 de febrero de las carpas de los restaurantes a partir de mañana a partir de mañana ya de carpas estamos en proceso de alegaciones de una nueva ordenanza que creo que no ha contentado ni a hosteleros ni a vecinos pero bueno se publicó en el BOA el 17 de febrero hasta el 17 de marzo creo que se pueden hacer alegaciones mientras tanto los hosteleros algunos pues están solicitando me costa de poder poner su carpa para el proceso de la semana santa los mayos y sobre todo celebraciones de comuniones y claro los familiares van y el hosteleros pues no sabe que decirle o decirle que no tiene espacio para por ello en la medida posible dentro de la legalidad y dentro de los espacios o lugares de municipios donde no afecte a la vecindad ya sabemos que zona nos estamos refiriendo pues si puede ser decretar pues un nuevo decreto de alcaldía para como se ha hecho tanto en navidad y con otros criterios para la época que viene pues sería adecuado porque ya digo que la ordenanza mientras termina el plazo si se presentan alegaciones se hace el estudio oportuno con los técnicos yo creo que la nueva ordenanza pues quizás no la veamos hasta la nueva legislatura entonces ahora va a haber un desfase de dos o tres meses y hay hosteleros pues que dependen esa época de sus ganancias casi anuales entonces la medida posible y siempre que se pueda compatriotizar el descanso de la vecindad con con el tema de negocio de la hostelería pues me gustaría que que si se puede estudiar el caso que se estudie gracias quería hacerle una pregunta al concejal de urbanismo porque en septiembre del año pasado se adjudicó el contrato para hacer todo lo que es el cableado de la zona del anillo exterior de condado de Alhama se lo pregunté también el año pasado y me dijo que efectivamente que sí que se hizo la adjudicación y que de una forma inminente pues iba a proceder a hacer esa reparación y a dar servicio al alumbrado público que hay allí pero hasta la fecha no es una realidad y me gustaría saber si ha habido algún problema con la empresa o para cuando se prevé que se haga esta instalación gracias bien respecto a la campaña de los bonos disfruta Alhama se han hecho cinco ediciones ya hemos destinado casi 200.000 euros de fondos propios empezamos a hacerlo después de pandemia si tiras de memoria esta es una campaña que inició la cámara de comercio que tuvo muchísimo éxito a los comerciantes les encantó y es lo que nos pidieron y es en eso en lo que o a lo que destinamos parte de ese plan que aprobamos todos menos tu partido como medida de paquete de ayudas nunca ha habido ningún problema las bases en un inicio se hicieron con ellos con los comerciantes se los consulta cuál es la época que les viene mejor peor para lanzar esta campaña los descuentos y con compras de 20 de 15 de 10 descuentos de 5 de 10 todo eso se ha consensuado y a medida han ido pasando las campañas se han mejorado respecto a la situación anterior han acumulado más bonos menos bonos han cambiado las zonas las bases siempre se han consensuado con ellos y siempre se han tratado igual en intervención lo que ha pasado en esta última campaña pues si a ti te lo ha explicado el interventor me alegro yo también le he pedido esa explicación ahí en intervención han decidido fiscalizar esta subvención de otra manera y ha repercutido que les han retenido el IRPF del total de la cantidad que les tocaba percibir yo le pedí también explicaciones han cambiado el criterio yo como tú comprenderás en las cuestiones técnicas no puedo entrar porque no soy la interventora y lo que sí que se le ha pedido y ya se lo pedí yo no ahora como has hecho tú sino en noviembre cuando se empezaron a pagar estos bonos que hicieron una consulta a Hacienda que hicieron una consulta a Hacienda y que fuera Hacienda la que nos dijera cómo teníamos que fiscalizar eso la solicitud que habéis hecho vosotras pedís un informe en ese sentido el informe no está hecho porque Hacienda no ha contestado no sé si por qué no ha contestado o porque el interventor todavía no ha hecho esa consulta no se te puede dar ese informe cuando yo lo tenga te lo daré yo lo he pedido yo como concejala desde la concejalía lo he pedido y en tu solicitud preguntas también por qué no se ha considerado los comercios como entidades colaboradoras pues porque nunca se nos había planteado este caso esta solución que encontramos de considerarlos como entidades colaboradoras fue a raíz de cómo se ha fiscalizado al final la subvención no es lo que hace es ayudar y fomentar el comercio local y que la gente vaya al comercio de Alhama y no se vaya afuera pero beneficiario directo no es el comercio es la persona que compra eso yo también lo tengo muy claro lo tenemos todos muy claro cuando tenga los los informes o la respuesta de Hacienda pues si hay que rectificar por supuesto que este ayuntamiento rectificará nosotros no perjudicamos a nadie y es una campaña muy buena como digo con muchísima aceptación y todos lo sabemos y en fin hemos destinado muchísimo dinero para que el comercio no caiga y no para que ahora se manche por esta cuestión técnica y Juan a mí es que me desconcierta muchísimo yo no sé creo que te lo dije la semana pasada la semana el mes pasado Juan tuviste las agallas de venir aquí y decirme que mis decretos de campañas rozaban la ilegalidad o sea es que de verdad y que carpas no que carpas no y que los decretos y ahora me dices que se acaba el decreto de una campaña amplísima que hicimos que también me criticaste en su día que pretendía abordar la época de navidad y carnaval pues porque son dos meses que están juntos pues también hace frío llueve bueno venga se ha acabado hoy que les pregunte claro que les pregunto la verdad no ha contentado a nadie yo no sé con quién hablas tú Juan no te ha contentado a ti los vecinos están contentos y los hosteleros también a día de hoy yo no sé si se presentarán alegaciones están en su derecho pero a mí todavía no me han dicho nada y no tengo noticias al respecto hay una solicitud que ha entrado hoy con lo que tú me estás diciendo se estudiará claro que se estudiará si aquí no se perjudica a nadie y si hay que hacer una campaña y se ve que es viable y no molesta a nadie pues por supuesto se autorizará pero con los informes técnicos favorables no vaya a ser que roce la ilegalidad y luego pues yo no sé lo que me vayas a decir tú el mes siguiente es que vamos de verdad Sí, muy rápidamente Isa la obra está totalmente terminada faltaba alguna comprobación por parte de los técnicos municipales porque cuando se ha hecho la obra incluso han aparecido más problemas de los que inicialmente se habían detectado y se habían complementado entonces la brigada de electricistas ha tenido que hacer aporte material y hacer algunos ajustes destacar que toda esta obra va con medidas ya antivandálicas antirrobo con las que está totalmente selladas para dificultar o prácticamente imposibilitar en esos tramos repuestos el robo de cableado y como se suele decir se permite la expresión está todo preparado para darle al botón hacer las pruebas y que en los próximos días pues ya sea una realidad que tan necesaria para la organización bueno una vez que hemos dado respuesta a todas las preguntas como siempre a los vecinos que están en el público si quieren realizar alguna pregunta que veo que no que están deseando irse a casa pues damos por finalizado el pleno correspondiente a este mes de febrero buenas noches a todos gracias a todos Gracias por ver el video.